En el vídeo de hoy te voy a hablar de cómo el sesgo ideológico está pervirtiendo toda la información asociada a la inmigración ilegal y a todas las cuestiones asociadas al género. Sí, porque si vamos a analizar y comparar los números, nos vamos a dar cuenta de que se está magnificando un problema, que es el de la violencia de género, y se está minimizando, incluso se está evitando investigar sobre otro problema que puede tener unos números y un impacto social mucho más relevante, que es el de la inmigración ilegal. ¿Y cuál es el motivo por el que se resalta y magnifica uno y se reduce o casi censura el otro? Tiene que ver con una serie de sesgos que es lo peor. Bueno, lo vamos a descubrir en este vídeo. Venga. Mira, hemos tenido a lo largo del año 2023 336 asesinatos. En 2022 eran 325 asesinatos. Y hay un incremento, hubo un incremento de un 3,1%. Pero respecto al año anterior, esos asesinatos subieron. Es decir, llevamos una escalada de asesinatos, es decir, de muertes violentas dentro de nuestro territorio, que va creciendo. Si vamos a ver los datos, y lo tenemos en este artículo de la expansión, sube el número de homicidios en España. 325 asesinatos en 2022, 35 más que en 2021. Ocupa el puesto 27. España, es decir, que son pocos asesinatos en general. Y la tasa de homicidios en España se situó en el 0,668 por cada 100.000 habitantes. Hemos tenido épocas peores en España, sobre todo la época desde el 2000 hasta el 2010. Por ejemplo, que los asesinatos, las muertes violentas eran por encima de los 500, 500 muertes, 400 muertes. Pero tocamos el mínimo. En 2016 fuimos bajando con 294, pero a partir de, concretamente en 2018, 289. En 2020, año de la pandemia, 298 por la pandemia. Pero a partir de ahí, hemos ido creciendo en muertes violentas. Y lo curioso es que de esas muertes violentas, prácticamente no se habla en los teledías. Y no se asocia, no hay estudios que puedan permitirnos ver en qué medida esas muertes violentas, esos asesinatos, están creciendo de acuerdo con el número de migrantes ilegales. En qué tipo de zonas se están dando esas muertes violentas. Pero sí que, por otro lado, de esas muertes violentas, que, ojo, repito, 336, 204, es decir, dos de cada tres, son varones. Pero sí que habrás escuchado una y otra vez, una y otra vez, que ha habido 53, ¿no? 52, 53 víctimas de violencia de género en 2023. A lo largo de 2023, y que cada una ha sido prácticamente noticia en los telediarios. Es curioso que, de todas las muertes violentas que ha habido en España, 53 han tenido una repercusión mediática de gran impacto, y el resto no ha tenido repercusión. Y no sabemos ni siquiera a nivel estadístico si hay algún tipo de patrón que pueda vincular, por ejemplo, la inmigración ilegal a esas muertes violentas. ¿Por qué? Porque si la hay, debemos de conocerla. Debemos de saber si existe esa variable, si existe esa relación. Y sobre todo, ¿cuántos de esos asesinatos están siendo producidos por mano de personas españolas y por parte de personas extranjeras? También debemos de saber si existe algún tipo de patrón. ¿Por qué? Porque se hacen estadísticas con respecto a la muerte de mujeres, que son proporcionalmente bastante menos, y se genera todo un articulado, todo un relato asociado a la violencia de género, cuando, sin embargo, no se analizan las demás muertes que podrían producir, a nivel estadístico, una información bastante más relevante, incluso con respecto a lo que son las muertes por violencia de género, y que podrían ser noticia en los telediarios. Pero ahí llega uno de los elementos que hacen que todo esto no tenga lugar, y de alguna manera se esconda debajo de la alfombra. Y es que se suele decir, no, es que no se puede hablar de esto, porque asociar los asesinatos, la criminalidad a las personas inmigrantes e ilegales genera xenofobia. ¿Cómo? ¿Y por qué entonces no genera misandría el hecho de asociar la muerte de mujeres al hecho del machismo, por ejemplo? Es decir, ¿por qué consideramos que hacer noticia de todas las mujeres muertas a mano de varones a lo largo de un año, que cada una sea noticia? Todo esto no genera en absoluto una actitud de misandría entre la población, pero sí consideramos que asociar las muertes violentas, los asesinatos, la criminalidad, a la inmigración ilegal y a los extranjeros sí que genera xenofobia. ¿Por qué no aplicamos la misma regla de tres? Si podemos hablar de muerte de mujeres a mano de hombres y que cada una sea noticia, sin que esto genera misandría, pues entonces hablemos también de todos los asesinatos provocados por la inmigración ilegal, provocados por personas extranjeras que viven en España, y no debemos de por qué tener miedo a que esto genere xenofobia. ¿Por qué? Porque no la genera, porque las víctimas por violencia de género y la noticia que sean víctimas no genera misandría, ¿verdad? Entonces, o aplicamos este discurso para todo, o lo eliminamos y hacemos que nada de todo esto sea noticia. Porque estoy convencido de que entre esas 336 personas fallecidas o asesinadas, mejor dicho, en muerte violenta, debe de haber algún patrón que justifique que cada una de ellas sea noticia, incluso patrón mucho más grave, con mucho mayor impacto en la muerte de personas, de lo que puede ser el machismo con respecto a los feminicidios. Estoy convencido, pero esto no está siendo noticia. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque al igual que las mujeres tienen derecho a no tener miedo por la inseguridad provocada por el machismo y que el Estado les proteja a través de una serie de medidas, de políticas, nosotros también, las personas, los ciudadanos en general, debemos de tener derecho a sentir miedo por parte de la entrada irregular de personas en nuestras fronteras y del hecho de que el gobierno español no proteja las fronteras y el territorio español con más contundencia y no aplique políticas que, sin embargo, sí que está aplicando para la defensa de mujeres, que puede ser que incluso sean bastante menos las que pierdan la vida respecto a los españoles en general que pierden la vida a mano de extranjeros y extranjeros irregulares, o incluso extranjeros que pierden la vida en territorio español a mano de extranjeros. En definitiva, hay muchos españoles que podrían, por el mismo principio, reclamar políticas activas de protección y deportación de la inmigración ilegal porque sienten miedo al encontrarse con jóvenes landeses, por así decirlo, en determinadas zonas de las ciudades y que esto les expone a ser víctimas de algo. Y al igual que ese miedo que tienen las mujeres con respecto al machismo es un miedo legitimado por las fuentes gubernamentales, por los gobiernos, por los políticos, porque el miedo que pueda sentir un ciudadano común de ser víctima de algún acto violento por parte de un joven landés no puede ser legítimo y no debe de ser respaldado a través de medidas, a través de políticas activas de protección. Porque ese miedo se tilda de xenofobia cuando, sin embargo, el miedo de las mujeres a ser víctimas de algún tipo de violencia perpetrada por parte de un varón no se considera misandría. ¿Por qué tenemos esa disparidad de criterios? Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Estamos hablando de proteger a las personas, ya sean hombres o ya sean mujeres. Al final, la inmigración ilegal, al final la defensa, al final la falta de defensa de las fronteras que genera incluso esa oleada de inmigración ilegal, desprotege también a las mujeres y no solo a los hombres. Me gustaría saber qué es lo que opinas. Te quiero leer en los comentarios. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para desplegar argumentos que puedan romper con creencias erróneas como ha sido aquí. Con esto es todo y espero que el vídeo te haya gustado. Dale a like, compártelo, suscríbete si no estás suscrito. Nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.